¿Cómo es? Se queda Ángel. Venga, se queda Ángel. Venga, se queda Ángel. Venga, venga. Venga, venga. Venga, venga. Venga, venga. Vale, vale. Eh, mirad. Como vemos, nuestra querida amiga Ana, o no, Vic, Noelia, está fundida ya, eh. No, reventad. Vamos a que haya un poquillo menos espacio. Lo hemos dejado así porque es que había muchos que es que con apartarse ya estaban totalmente liberados con todo el espacio que había. Vamos a poner un espacio un poquillo más pequeño y así hay más interacción. Venga, esta mitad de la pista de baloncesto. Venga, esa mitad de la pista. Ahí, baloncesto, línea blanca, todo eso entero. Pero vale también el campo de baloncesto. Pero vale también el campo de balonmano. Esa es mi vida pista. Pero... ¿Cómo es tu nombre? No, 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 no. Estoy le siendo la que estoy le siendo la que estoy le siendo. Te lo juro. Tengo un tipo. ¿Cómo es tu nombre? César. César. Que se quede César un rato. César, se queda César. César, se queda César. Repito. ¡Ey! ¡Sí! ¡Nunca! 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 ¡Gracias! 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 ¡Vale, paramos!